¿Qué tal Champions? En el siguiente video, la estrella de Corea del Sur y del Tottenham, Hyunmin Song, admitió que Paolo Guerrero fue su maestro en Hamburgo de la Bundesliga, donde ambos compartieron equipo años atrás. Cuando Paolo Guerrero tenía 26 años, era un referente del Hamburgo de Alemania. Su paso por el Bayern Múnich, donde ya lo llamaban depredador, provocaba respeto en los juveniles del cuadro porteño, quienes lo veían como referente a seguir. Uno de esos chicos fue el coreano Hyunmin Song, que hoy es la estrella del Tottenham de Inglaterra, y su selección será rival de la blanquirroja en el amistoso que jugarán este viernes en Busan. Si Guerrero tuvo al legendario alemán Ger Müller como su maestro, Song encontró en el peruano a un hermano mayor que lo ayudó a moverse dentro y fuera del área rival. El coreano tenía apenas 18 años cuando fue ascendido al primer equipo del Hamburgo. Había llegado a las reservas del glute cuando era adolescente y se quedaba a ver los entrenamientos de las figuras del equipo. Cuando fue promovido, alcanzó a jugar con Guerrero en la Bundesliga. En el tiempo que coincidieron, Paolo le enseñó a hablar algo de alemán y español, además de algunos pasitos de baile. El sabor latino del peruano era respetado en Alemania y Song como buen alumno también aprendió. Esto fue lo que dijo Song en una entrevista con la cadena británica BBC. Realmente no hablaba nada de alemán porque tenía aproximadamente 16 años. Tampoco podía expresarme en inglés. En las mañanas antes de irme a la escuela me sentaba a ver las caricaturas por dos horas de Bot Esponja. Escuchaba todo y por supuesto que ver las imágenes era gracioso. Además, admitió que el apoyo de Paolo Guerrero en el Hamburgo fue fundamental para su crecimiento futbolístico. Tras aprender mucho con Guerrero, la carrera de Song fue en línea ascendente. Luego de tres temporadas en Hamburgo, Bayer Leverkusen se fijó en el surcoreano y solo llevó por 10 millones de euros. Dos años después llegó al Tottenham de Inglaterra, donde juega actualmente. Paolo y Song volverán a encontrarse después de mucho tiempo, pero el respeto del coreano siempre se ha dado de manifiesto. El tiempo ha demostrado que la estrella del Tottenham supo aplicar bien los consejos del peruano y ahora su valor en el mercado de pases es de 60 millones de euros. También ha jugado tres mundiales con su selección. Así es, Hyunmin Song, un pupilo que el destino puso sin querer en la vida de Paolo Guerrero, un atacante coreano con pinta de cantante de grupo de K-pop, pero que le gusta estar lejos de los flashes y las chicas. Un futbolista que se reencontrará con el peruano que le enseñó algo de la sangre latina y desde ya cuentan las horas para darse un abrazo de reencuentro. Y bien Champions, ¿ustedes qué opinan? No es la primera vez que Paolo ha sido el referente de algunas estrellas del fútbol actualmente. Está el ejemplo de Vinicius Junior que considera hasta el día de hoy a Paolo Guerrero como su maestro. Ahora toca el reencuentro entre Song y el Depredador. Ya lo saben, comenta aquí abajo en la caja de comentarios que siempre los estamos leyendo. Apóyame dejando una manito arriba y suscribiéndote al canal. Nos vemos en el siguiente video.